Nuestra directora Laura Martínez, quien nos ampliará este tema. Buenos días. Buenos días, Jennifer Vega. Sí, vamos a ampliar sobre este tema que genera mucha preocupación y las encuestas, por lo menos la más reciente de la Universidad de Costa Rica, lo coloca como la preocupación número uno de los costarricenses por encima de seguridad y otras inquietudes o preocupaciones que tienen por lo general las personas cuando se les hace esta consulta. Y la información que veíamos está relacionada con la encuesta continua de empleo del INE que revela que hay 47 mil personas más desempleadas. Vamos a poner en perspectiva esto. También había otra información que no dio la oportunidad, pero que sí vale la pena citar, y es que ayer el Colegio de Enfermeras pidió a la Caja la creación de nuevas plazas porque ellos estiman, según esta entidad, que hay 3 mil profesionales en enfermería desocupadas en este momento, desempleadas. Para ampliar sobre esto, nos acompaña Albino Vargas, él es el secretario general de la ANEP, de la central Juanito Mora, y también nos acompaña Grevy Hernández, director de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares del Ministerio de Trabajo, y vía remota estará con nosotros Alonso Elizondo, director de la Cámara de Comercio. Es decir, aquí tenemos a los, digamos así, gobierno, patronos y trabajadores. De alguna manera, conversando sobre este tema, que como decíamos, genera una enorme inquietud. ¿Cómo recibe el gobierno? También invitamos a una economista, a Sofía Guillén, nos iba a acompañar esta mañana, pero se reportó con una situación de salud y no va a poder acompañarnos. Bueno, ¿cómo poner en perspectiva estos datos? ¿Qué significa 45 mil, 47 mil personas más desempleadas? Y vamos a ir analizando estos datos del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, porque es importante también conocer que hay datos que tienen que ver con la participación de las personas en la informalidad y la participación de las personas en lo que se conoce como subempleo, que no están totalmente empleadas, sino una par, digamos, la mitad, laboran la mitad de lo que podrían laborar o menos, ¿verdad? Están totalmente subempleadas. ¿Cómo recibe estos datos Grevy Hernández, director de Desarrollo Sociales y Naciones Familiares del Ministerio de Trabajo? Buenos días. Buenos días, doña Laura, buenos días a la amable audiencia. Tal vez, en primer lugar, lo que es importante decir es que el fenómeno del desempleo es un tema complejo porque abarca varias dimensiones, abarca la dimensión tanto de la oferta como de la demanda. Y como todos sabemos, después de la crisis internacional del 2007, la economía costarricense cambió de manera drástica y las cifras de desempleo ya han venido siendo más altas de lo que acostumbrábamos tener. En el contexto coyuntural que nos aborda, que es el primer trimestre de este año, que es cuando se aplicó la encuesta, hay señales buenas y hay una continuidad que a todas luces es preocupante, como usted bien apuntaba. Yo tal vez rescataría el hecho que el número de personas que decidían no ir a buscar trabajo que estaban fuera de la fuerza laboral, luego de que en 2017, 2018 vinieron aumentando, por la razón que sea, ahora está, digamos, decreciendo. Es decir, Costa Rica pasó de tener en algún momento más de 1.600.000 personas fuera del mercado laboral y a partir del 2018 eso viene reduciendo. Y en este primer trimestre la cifra baja tanto como 1.400.000 personas. Es decir, se sumaron al mercado de trabajo un montón de personas que estaban, por alguna razón, desalentadas, con limitaciones, por lo que fuera, decidieron no trabajar. A pesar de eso, tal vez una de las cosas que rescataría es que muchas de esas personas que antes no los que han entrado y que ahora lo encontraron, la mayor parte de ellas lo encontraron. Como usted decía, 47.000 siguen desempleadas, pero 167.000 sí encontraron trabajo. Y 100.000 de ellas en el sector formal son asalariadas y la mayor parte de ellas mujeres. De manera que la economía, si revisamos el primer trimestre de este año respecto al último trimestre del año pasado, hay otro dato interesante. En los últimos ocho años que se ha hecho la encuesta, en el primer trimestre de cada año, el desempleo siempre aumentaba comparado con el último trimestre del año anterior. ¿Por qué? Porque en la época navideña siempre más trabajo, está la cosecha de café, etc. Entonces, en enero, febrero, marzo, siempre era una época. Son trabajos ocasionales. Sí, pero digamos, la gente busca trabajo y encuentra. Luego la tendencia se revierte y el desempleo aumenta. Este año pasó lo inverso. Digamos que es un año típico, por decirlo de alguna forma. Todo el mundo lo sabe. El año pasado también fue un año típico. El cierre de año fue muy difícil. Hubo mucho desempleo. Hubo muchos elementos como la confianza del consumidor que cayó. Y al inicio de este año, la confianza del consumidor subió. Las expectativas de los empresarios han mejorado. Y digamos que eso es buen augurio, ¿verdad? Y muestra el cambio de tendencia un poco que decía, que a pesar de que lo normal es que en enero, febrero, marzo, el desempleo aumente respecto al trimestre anterior, en este caso se redujo. Pasó de 12 a 11,3, es un poquito, de 293 mil a 240 mil personas desempleadas, pero muestra el cambio de tendencia respecto a lo que se venía experimentando. ¿Cómo lo ven los sindicatos? Albino Vargas, buenos días. Secretario General de la ANE. Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos. Mire, nosotros pensamos que, con todo respeto, es un alegrón de burro lo que están planteando aquí el representante del gobierno y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Primero, 11,3 sigue siendo una cifra dramática de personas desempleadas. Es decir, eso no es para alegrarnos, ¿verdad? Ni festejar, ni tocar bombos y platillos, porque bajamos unas décimas en el desempleo. Hay un desempleo encubierto que otros especialistas llevan casi que hasta duplicar las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos desde el punto de vista de que no estamos midiendo la realidad del desempleo en toda su dimensión. ¿Por qué? Porque esas estadísticas oficiales, por un lado, no miden la calidad de los empleos creados. No miden la calidad de los empleos creados y entonces podría ser un espejismo, ¿verdad? Que querramos que la economía está superando el flagelo del desempleo, cuando en realidad podría estarse creando mucho empleo que no es de calidad, mucho empleo inseguro, mucho empleo que podría ser de corto o de mediano plazo. ¿Verdad? Porque no hay una reactivación económica estructural en estos momentos en el país. Y más allá de las cifras estas oficiales, lo que nosotros estamos constatando es el fracaso de un modelo económico excluyente, un modelo económico que tiende a precarizar el empleo, un modelo económico que no expande el poder de compra del salario, que lo tiene prácticamente congelado, y un modelo económico que sigue considerando que la inversión pública o el servicio público es algo perverso, ¿verdad? Que no permite considerar con seriedad que en materia de generación de empleo hay zonas de los servicios públicos ya precarizados, que no hay otra forma de revitalizarlos, sino es abriendo nuevos puestos de trabajo. Esto es casi una herejía plantearlo en estos momentos, ¿verdad? Es casi una herejía, pero por ejemplo, las posibilidades de tener más empleos relativamente estables considerando zonas del empleo público, repito, precarizadas, no se quiere considerar y va a haber que considerarlas sí o sí, ¿verdad? Entonces me parece que lo que nos hace falta es más un análisis integral, calidad de empleos, subempleo, informalidad, poder adquisitivo de los salarios, política salarial que no existe, cómo se conecta la política salarial con la necesidad de la reactivación económica y especialmente reactivación económica para un mercado interno, y eso no lo estamos viendo por ningún lado. Ya vamos a ir a... sí, yo sé que ya quiere replicar don Greivin Hernández del Ministerio de Trabajo, pero ya vamos a ir... bueno, me dicen que todavía el representante de la Cámara de Comercio, don Alonso Elizondo, no ha llegado, estamos a la espera de que él también participe de las distintas opiniones que hay sobre este tema, porque estoy leyendo los datos... Bueno, ya usted escuchaba lo que decía don Albino Vargas, don Greivin, usted quería ya replicar esos datos, nada más para retomar, para efectos de considerar, porque estamos hablando de muchos números, son 276 mil personas las que buscaron trabajo y no lo encontraron, es así, ¿verdad? Y también eso significa que está en 11,3, cuando se le compara con el trimestre del año pasado es mayor, pero cuando se le compara el trimestre del año pasado, de inicio de año, es así, ¿no? Pero cuando se le compara con el último trimestre del 2018 es cuando se siente que antes estaba en 12 y ahora está en 11,3, ahí es donde se habla, don Greivin hablaba de esa disminución. Decía Albino Vargas, secretario de la ANEP, que lo que no se está viendo es la calidad del empleo y ya vamos a ir analizando lo que es su empleo, que es que la gente está dispuesta a trabajar más y lo que es la participación de la gente, de las personas en la informalidad. Pero me gustaría su reacción sobre lo que está diciendo Albino Vargas, Greivin Hernández del Ministerio de Trabajo, en torno a que es un alegrón de burro y que tiene que ver sobre todo con la calidad de empleo. Sí, claro, tal vez yo comparto la preocupación de Albino y yo sé que es una preocupación del ministro y todo el Ministerio de Trabajo en términos de que un 11, un 12, un 10, un 8, o sea, una persona desempleada es algo a todas luces, es un drama social que no se puede permitir, ¿verdad? Bueno, quiero agregar que hoy Sikes, bueno, ayer Sikes estaba anunciando la posibilidad de que haya despidos, aunque ellos lo niegan y hablan de una movilidad... Sí, es porque un cliente de ellos cerró una operación por temas estratégicos en Costa Rica y dos más en otros dos países. Correcto. El tema es que la población que trabaja, o el tipo, el perfil ocupacional que trabaja en Sikes es el tipo de perfil que rápidamente se ubica en otra empresa, otra industria. Vea un dato, aquí interesante, como dicen, el diablo está en los detalles, de los 104 mil personas que encontraron trabajo interanualmente, ¿verdad? El último trimestre de... perdón, el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año anterior. 104 mil 147 personas encontraron trabajo como asalariado. De ellas, 51 mil 870 encontraron trabajo y ganan un salario en un rango entre dos a cinco salarios mínimos. Además de eso, 13 mil 533 ganan cinco salarios mínimos o más. Es decir, más del 60% de los salariados que encontraron trabajo en este último año ganan más de dos salarios mínimos. Lo voy a decir otra cosa. ¿Salario mínimo que está ubicado en...? No, 200 y... Están 240 mil. 240 mil. Sí, 240 mil. Ok, lo voy a decir otra cosa. De las... De las ciento y resto de mil de personas que igual que encontraron trabajo interanualmente, que es la comparación correcta, de ellas alrededor del 50% se dividen, 60% se dividen en dos grupos, las que tienen o secundaria completa o universitaria completa. Eso ya lo vas sintiendo, don Albino. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? El tema del mercado laboral y por qué la gente no consigue trabajo es un tema que va como una tijera con dos pinzas. Como bien decía, don Albino, bueno, hay un tema de ralentización de la economía. Pero hay otro tema, que la oferta laboral no está preparada para asumir los retos, no de esta economía, no de la... Es de cualquiera. Es un tema de que dos terceras partes de la población desocupada no ha terminado el colegio, una tercera parte no ha terminado primaria ni siquiera. Y hoy por hoy todos los trabajos necesitan una... Muchísimas gracias. No, una u otra capacidad técnica o profesional. Lo decía Laura, bueno, la especialista de... Del INEC. No, de oferta laboral y mercado laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy en día la gente necesita formación continua y continua es en toda su vida laboral. Ahí es donde nosotros, digamos, ahí es donde nosotros esperaríamos, o es de darse, una agresiva política pública. Una agresiva política pública, ¿verdad? De no consolarnos con constatar, ¿verdad? Que toda esa gente o mucha de esa gente que no encuentra empleo es porque no terminó la educación académica o ni siquiera ha tenido a opción a procesos de educación formal. Y yo siento que ahí hay enormes debilidades de la política pública en este momento sin echarle la culpa a nadie, ¿verdad? Sin echarle la culpa a nadie. Entonces quiere decir que ya hay una beta para trabajar por medio de acuerdos nacionales, por medio de consensos nacionales, ¿verdad? Donde usted, por ejemplo, tiene que considerar el papel, por ejemplo, del Banco Popular y Desarrollo Comunal, el Banco de la Clase Trabajadora, ¿verdad? O sea, en la dinamización, digamos, de ese mercado interno, ¿verdad? Que ocupa inyección de recursos para la generación de micro, pequeños y medianos emprendimientos que a lo mejor también va a captar mucha de esa fuerza de trabajo que podría quedarse por fuera de una política pública agresiva de formación de emergencia, porque lo que uno siente es que no estamos materializando la lectura de los que arrojan los datos con decisiones políticas urgentes en este momento. Ya está con nosotros, ahora sí lo tenemos al representante, al director de la Cámara de Comercio, Alonso Elizondo, y nos gustaría que usted nos diera su lectura sobre los datos sobre empleo que reveló la última encuesta, la última medición que hizo el INEG en torno al primer trimestre, y que revelan que el mercado laboral muestra que el desempleo se mantuvo sin mayores cambios, pero que hay 45 mil personas más desempleadas, que hay 276 mil que buscaron empleo, la tasa se mantiene en 11,3, si se compara con el trimestre anterior, que fue de 12, se podría hablar de una leve disminución o que se mantiene estable, eso es lo que dice el INEG, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, si se compara con hace un año, sí hay un aumento. ¿Cómo lee usted como representante de la Cámara de Comercio estos datos y por qué cree que se están produciendo esta situación? Bien, buenos días, don Alonso Elizondo. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Varios puntos en el tema de desempleo que nunca tiene una sola arista, hay varios factores. Creo que uno de los datos que quiero resaltar, que tal vez no sé si ya lo conversaron, tiene que ver con el empleo informal. Estamos hablando que el 46% de las personas que tienen empleo en Costa Rica lo hacen informalmente. Yo creo que ahí hay un factor importante de análisis. ¿Qué está pasando? Yo creo que eso está correlacionado evidentemente con la gran cantidad de informalidad que hay en el país, informalidad empresarial que hay en el país. Datos, estimaciones que han hecho organismos, incluso lo ha hecho la Cámara de Comercio, hablan de que el 25% de la economía costarricense es informal. Evidentemente esto hace que tengamos que el 46% de la fuerza laboral costarricense esté trabajando en la informalidad. ¿Por qué? Bueno, por un lado, las empresas les es cada vez más difícil cumplir con el 100% de las obligaciones. Y no lo hacen por una cuestión de que no quieran, simplemente se vuelve imposible. Y por otro lado, hay una cantidad de subempleados o empleo por cuenta propia también que están creciendo, producto de que no encuentran trabajo en el mercado laboral. Creo que ahora se hablaba un poco de ese, yo llamaría descalce, entre los que ofrecen trabajo y los que demandan trabajo. Si bien es cierto, hoy la demanda de trabajo está orientada a otro tipo de calificaciones para el trabajo, y hay un montón de personas que han buscado trabajo durante el último trimestre que no encuentran, y es porque su nivel de calificación o habilidades no están acorde a lo que busca el mercado. Creo que hay una oportunidad en materia de política pública para acortar esa brecha entre la oferta y la demanda también. Creo que ahí hay temas de análisis profundo. Sí, adelante, le escuchamos. Por otra parte, creo que hay datos que nos preocupan. Hay un estancamiento, puede usted hablar de estabilidad, pero yo creo que es un estancamiento en la generación de empleo en el país. Si bien es cierto, el empleo no aumenta, el desempleo no aumenta, no hay personas colocándose. Si usted analiza que a partir de julio tendremos la entrada del impuesto de IVA, esto le va a quitar poder adquisitivo a las personas, y eso hace que por la vía del consumo la actividad económica no vaya a crecer tampoco. Y si la actividad económica no crece, es muy difícil que tengamos nuevas contrataciones durante todo este 2019. La primera reacción de Alonso Elizondo, director de la Cámara de Comercio. Reacción es aquí, de parte de Albino Vargas y Grevy Hernández, del Ministerio de Trabajo. Bueno, vea, hay dos cosas muy interesantes que señala el señor representante de los empresarios. Lo primero es que parece ser que estamos como negando, invisibilizando, como que no queremos ver para ese lado de la informalidad. Tenemos una gran cantidad de compatriotas que están en informalidad, están dejados de la mano de Dios, digámoslo así, de alguna forma, y entonces eso tiende a tergiversar la necesidad de comprender integralmente los vacíos que tiene la política económica, ¿verdad? Y si la informalidad, digamos, no tiene una respuesta fuerte, una respuesta fuerte, eso va a seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, las cifras de desempleo que nos dan oficialmente, reitero, son engañosas, son alegrón de burro, porque tenemos un drama terrible ahí que se llama informalidad. Y la segunda parte... Está aumentando 4,8 puntos el empleo informal, de 46 a... Vamos a ver, fue del 46.1, aumentó 4,8 puntos. Exacto, y va a seguir creciendo, porque la variable macroeconómica sigue siendo muy ideológica desde el punto de vista de los que controlan la política económica de este gobierno. Y la segunda parte es que, bueno, ese señor empresario nos da la razón, es decir, cuando los sindicatos nos opusimos fuertemente el año pasado contra ese paquete fiscal injusto, insuficiente, erróneo, ahora se está admitiendo que efectivamente va a contraer más el consumo. Va a contraer más el consumo, la gente va a tener menos poder adquisitivo, y entonces aquí pasamos a la segunda parte. La segunda parte es cuál es la política salarial que queremos en este país, cuál es el mercado que queremos dinamizar, ¿verdad? Cuál es lo que nosotros queremos potenciar como desarrollo empresarial, si nosotros queremos sacar un montón de gente como país de la pobreza o de la informalidad, o crear más empleos de calidad. Entonces vea cómo todo está concatenado, concatenado, y yo aterrizo. Es decir, lo que estamos teniendo es el fracaso de este fundamentalismo macroeconómico, de orden neoliberal, que tiene el equipo económico predominante en este gobierno, ¿verdad? Y que no lo vamos a resolver mientras no se entre también a analizar el tema del endeudamiento público, ¿verdad? Es que el endeudamiento público está estrangulando la economía. El pago de la deuda, de los intereses de la deuda, tampoco va a permitir un abordaje integral de esos problemas de desempleo, informalidad, crecimiento microempresarial y en realidad todo está relacionado y ahí es donde nosotros sentimos de verdad que estas cifras pueden ser profesionales y no dudo que sean profesionales, pero no están revelando el drama social que significa estar sin trabajo y estar sin posibilidades de insertarse en el mercado o incluso de gente que quiere hacer microemprendimientos y no tiene la posibilidad en este momento. Ya viene la reacción de... Nada más quiero decir, cuando nos referimos a empleo informal, son las personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social y estamos hablando de casi un millón de personas las que están de manera informal y hay un aumento al 4.8. Permítame un minuto, nada más don Greivin, Hernández, Alonso Elizondo, director de la Cámara de Comercio, dice al vino que ustedes le dan la razón en cuanto a la oposición al plan fiscal que precisamente al entrar en vigencia ya casi el 13% para todas las actividades va a contraer más la economía y por tanto va a haber menor empleo. ¿Qué piensa usted? Mire, estamos como país en una trampa. Si usted no aprobaba el paquete fiscal, iba a tener un efecto directo en varias variables y principalmente en tasas de interés. A nivel de endeudamiento del país iba a seguir aumentando fuertemente. Tenemos un desbalance de gasto público, un exceso de gasto público y un ingreso tributario bajo producto de esa baja actividad económica. Entonces estábamos en una trampa. Ahora bien, efectivamente, aumento en impuestos disminuye el ingreso o el poder adquisitivo de las personas o el ingreso disponible de la gente. Eso es así. Estábamos en una situación difícil. No había para dónde, no había otro camino para poder solucionar el problema de las finanzas públicas costarricenses. Sí, el efecto es ese, es una contracción del consumo. Creo que es evidente lo que iba a pasar y ya lo sabíamos y lo habíamos advertido. Por eso hablábamos de políticas que tendieran a disminuir también el tema de gasto público excesivo para poder darle dinámica al sector productivo. Estamos estrujados. Hay un efecto estrujamiento, un desplazamiento que hace el sector público hacia el sector privado. Y eso evidentemente afectará o afecta el empleo y lo estamos viendo con estos datos. Yo creo que hay temas relacionados con política pública que deben abordarse pronto y va más allá de política salarial. Creo que es una política de fomento al empleo. Es hora de que empecemos a hablar de temas que no hemos hablado a fondo ni hemos discutido a fondo como sociedad. Tenemos que modificar la forma, por ejemplo, de que contratamos personas. Creo que el tema de jornada laboral es ideal, es más flexibilidad. El mercado laboral va a ser positivo para que más costarricenses tengan trabajo. Esto es polémico, yo lo entiendo, pero si no modernizamos la forma de contratar personas y seguimos teniendo un mercado laboral rígido como el que tenemos, va a ser muy difícil poder bajar los niveles de desempleo que tenemos actualmente. Bueno, y ya va a haber reacción de Albino Vargas, pero está pendiente Greivin Hernández del Ministerio de Trabajo, porque uno de los proyectos de flexibilidad laboral, el proyecto de flexibilidad laboral está aquí en la Asamblea Legislativa, es uno de los que está dentro del paquete de reforma a la huelga y de ley de empleo público. También, sí, ah, ok. Greivin Hernández, ¿me iba usted a reaccionar con respecto al aumento? Bueno, sobre esto último que está diciendo también... Sobre varias cosas en realidad. Y al aumento de la informalidad, un millón de costarricenses casi está en la informalidad. Sí, bueno, el tema de la informalidad es un tema transitorio en este sentido, el aumento, es un proceso normal de ajuste del mercado de trabajo. La gente, la mayor parte de las personas que encuentran trabajo... Alonso dice que va a ir aumentando. Sí, realmente lo que va a pasar probablemente es esto. La gente cuando encuentra trabajo no necesariamente lo encuentra en primer lugar en el mercado, digamos, formal o con todas las garantías laborales. Conforme la economía se dinamice y se ejercen otras políticas de empleo, se va a ir formalizando. Ahora, lo que probablemente el pesimismo que muestra don Alonso y tal vez algunas personas es porque la informalidad en el país ha sido muy alta históricamente, por arriba del 40%. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que nos ha dicho la OCDE? Que bueno, que somos una economía típica, que por alguna razón queremos ingresar a la OCDE y que no nos parecemos a los países de la OCDE en ese ámbito. Y nuevamente, nos volvemos a preguntar qué es lo que ha pasado, qué es lo que dicen los empresarios. Que tenemos un esquema de contribuciones a la seguridad social muy rígido, ¿verdad? Que no permite que las pequeñas empresas se sumen al mercado laboral, que las personas que son trabajadores independientes no permite que se sumen porque la base contributiva es muy alta, que no se sumen gradualmente y que eso de alguna forma hay que flexibilizarlo. Además, dicen que muchas de las trabas para incorporarse al mercado de manera formal ni siquiera están en el gobierno central, están en los gobiernos locales, están a nivel municipal. Y eso, hasta ahora que estamos asumiendo el proceso de ingreso a la OCDE, es que se está discutiendo de manera seria en una mesa tripartita con el sector empresarial, el gobierno y el sector sindical. Y el país lo tendrá que abordar de alguna forma, es un reto que tenemos. Lo otro que es importante, yo pensé que lo iba a decir el representante de la Cámara de Comercio y el de la Cámara de Industrias. Ellos mismos le comentaron a la OCDE, todo el sector empresarial, que el año pasado el 41% de las empresas tuvo plazas vacantes, plazas disponibles que no pudieron ser llenadas por esta falta de capacitación. Don Albino me decía, bueno, ¿y qué está haciendo el gobierno? ¿Cuál es la respuesta de política ante este diagnóstico que todos compartimos? Hay un tema que yo siento que no se le ha dado la importancia, que merece, que es de política que se anunció este año, pero se empezó a implementar desde el año anterior, que es la Alianza por el Bilingüismo. Vea la meta, formar 300 mil costarricenses en esta administración, que tengan el conocimiento de inglés, que sea al menos B1 y hasta C1. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan un conocimiento en el idioma inglés que les permite incorporarse a alguna empresa, ¿verdad?, de distinto nivel. A través de varios métodos y con varias instituciones, recientemente se anunció la Academia Sykes, que alguna gente dirá, bueno, sí, Academia. No, no, es una aceleradora para que las personas aprendan a hablar inglés. Lo toman a alguien, le hacen un diagnóstico y tienen programas. Que en tres meses ellos le garantizan que si tiene un nivel de inglés, digamos, un poquito avanzado, en tres meses le dan lo que falta, la capacidad para que se incorpore a alguna de los clientes que ellos tienen y hay programas de hasta nueve meses. 300 mil personas, esa no es una inversión menor en cantidad de personas ni en cantidad de recursos. Otra cosa, ¿cómo están cambiando los programas a partir de este diagnóstico de formación laboral? ¿Qué era lo que pasaba antes? Las personas que están fuera del mercado laboral y que no tienen capacidad, por lo general, están en condición de pobreza. Usted le dice a esas personas, vaya cinco días a la semana a clases, siete horas al día, seis horas al día, le van a decir, no, ¿y a qué hora cómo? ¿A qué hora consigo lo que necesito para mantener a mi familia? La oferta de capacitación del sector público a partir de este año se va a expandir en dos sentidos, no solo en la cantidad de programas de formación, sino en el subsidio que se le da a las personas para que las personas con limitaciones de ingreso, con limitaciones de cuido y demás puedan asistir a programas de capacitación, porque son gente que ya tiene compromisos, tiene hijos, tiene una familia, tiene lo que sea, y entonces el Estado tiene que cambiar la forma en la que imparte la capacitación. ¿Cuánto van a destinar para dar ese subsidio? El programa probablemente el más ambicioso que hay ahorita, que ya se está implementando, es el de PRONAD, el del Ministerio de Trabajo, y se le dan 90 mil colones al mes a la persona para que asuma los viáticos de asistencia al programa de capacitación. Bueno, solo PRONAD está atendiendo 15 mil por año, ¿verdad? Bien, nada más, ya vamos con Albino Vargas, quisiera la reacción también a propósito. Ah, no, perdón, que además de las de PRONAD se suman las del INA, que la oferta es también muy grande. Ya va la reacción de Albino Vargas, pero quisiera también a Alonso Elizondo, director de la Cámara de Comercio, sobre lo que dijo usted de que la encuesta, que los empresarios le dijeron a los, dijeron en la encuesta de la UCR, que el 41% de los empresarios, es así, dijo que quedaron con plazas vacantes el año pasado. Sí, correcto, creo que eso fue con lo que inicié, diciéndoles que hay un descalce entre la oferta de trabajo, quienes ofrecen trabajo y quienes demandan trabajo. Hay sectores, por ejemplo, en tecnología, donde el año pasado quedaron faltantes de casi 35 mil puestos de trabajo que no pudieron encontrarse en el mercado. Entonces, un sector como ese, que es dinámico, que va creciendo en el país, que es parte de la nueva economía y en la economía que se desarrolla Costa Rica, hay mucha dinámica, hay mucha demanda por trabajo. ¿Y por qué quedan 35 mil puestos sin ocuparse? Bueno, porque la gente que está buscando trabajo, esas personas que buscan trabajo y no encuentran, no tienen las competencias ni tienen las habilidades suficientes y necesarias que reclama este sector. Entonces, es un sector que termina, y voy a usar comillas, por favor, termina robándose de un trabajador, de una empresa a otra. Entonces, ahí hay un tema relacionado con que la gente que busca no tiene las condiciones. Y evidentemente, eso es un tema de política pública. Creo que don Graving lo decía, la alianza por el bilingüismo, positivo. Esperemos que dé resultados en un mediano plazo, eso es importantísimo. ¿Y cómo vamos a reconvertir esa fuerza laboral que hoy busca trabajo y no lo encuentra? ¿Cómo vamos? No solamente es un tema de idioma, ese es un tema y un tema importante. Hay un tema de otras habilidades técnicas que la gente no las tiene. Hay que reeducar a nuestra fuerza laboral. Si no logramos reeducar a nuestra fuerza laboral, dado que la inversión que está llegando al país es en temas de servicios, en temas de tecnología, no vamos a lograr colocar a esas personas en el mercado de trabajo. Albino Vargas. En primer lugar, ninguno de estos aspectos puede verse aislados. El empleo, el desempleo, la informalidad, el desarrollo microempresarial o empresarial está intrínsecamente ligado a la política fiscal de un país. Y entonces, con todo respeto para el señor empresario, no es cierto que la decisión del combo fiscal era la única posible. Ya las mismas calificadoras de riesgo dijeron que es insuficiente. El Fondo Monetario Internacional está diciendo que se ocupa un segundo paquete de impuestos. La Contralora General de la República está diciendo que es insuficiente la reforma fiscal. Y entonces, en el corto plazo vamos a estar en un lío mayor del que estábamos cuando se satanizó todo el tema este del combo fiscal y se centró en la culpa de los empleados públicos. Segundo, yo siempre que oigo a los empresarios hablando del gasto y el gasto y el gasto público, nunca puntualizan, nunca puntualizan. Y bien sabe usted, como líder de los comerciantes de este país, que mucho éxito de la actividad comercial del país depende también del sector público. Entonces, hablar generalizadamente de que el gasto aquí y el gasto allá, sin puntualizar dónde, me parece que no ayuda, no ayuda, digamos, a construir consensos y soluciones. Lo último que dice, lo de los puestos de trabajo. Bueno, yo no sé si se va a segregar la formación de tal manera, de tal manera, ¿verdad?, que la política pública, la política del Ministerio de Trabajo, los programas educativos de formación que ustedes tienen, el INAH y en otros ámbitos, sean plenamente de mutuo acuerdo del empresario que lo necesita y las personas a formarse, ¿verdad? Es decir, que eso sea como directo, directo, ¿verdad? Es decir, yo soy empresario, ocupo 100 puestos de este tipo y lo necesito en tres meses. Si eso lo permite el programa. Así es, si funciona. Si eso lo permite el programa, entonces esas 100 personas van a estar listas para trabajar con X actividad empresarial. Excelente si es así. Excelente si es así. Bien, pero yo lo que creo finalmente, lo que creemos finalmente es que, reiteramos, reiteramos, no se ha solucionado el problema fiscal del país. Se está pateando la bola para adelante. El tema este de los eurobonos, de los eurobonos, ¿verdad?, va a ser que todavía echemos una cortina de humo a un problema que nos va a seguir extrangulando. Y bien haría el sector empresarial, con todo respeto, ¿verdad?, considerar otros escenarios de política fiscal que no sean los que ven de doña Rocío o doña Edna Camacho o el ya saliente Rodolfo Pisa. Que sean de recorte al gasto. No sé si tienen la... Me gustaría escuchar la réplica también de Alonso Elizondo, director de la Cámara de Comercio. Gracias. Sí, yo creo que en el tema de calce, de oferta y demanda, de esas necesidades puntuales, creo que coincidimos, tanto con don Albino como con el representante del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en el tema de política fiscal, hay mucho que hablar. Por el lado de los ingresos, efectivamente, yo creo que este país, no solamente las personas, sino las empresas, no aguantan más impuestos. Yo creo que eso es un hecho y en eso vamos a coincidir todos. Entonces, ¿a dónde está la variable de ajuste? Hay varios temas. Yo creo que el tema de gasto público, yo puedo puntualizarle algunas. ¿Cuántas instituciones tiene este país? ¿Verdad? Y si hablamos de gobierno central, ¿cómo compra el gobierno central? Para hablar directamente de gobierno central, ¿cómo compra? ¿Compre eficientemente? Esa es la primera pregunta que hay que hacernos. Y esto no se trata, don Albino. Cuando hablamos de empleo público, nosotros nunca hemos hablado de despido de personas, ni dejar que personas en el sector público tengan trabajo. No, eso sería un error. Y usted lo acaba de decir. Y estas personas forman parte de la dinámica económica del país, que tienen una hipoteca, que deben el carro, que van al supermercado, etc. Ese tipo de políticas de choque serían un error en Costa Rica y nunca han funcionado y no creo que funcionen. Pero sí hay temas que gradualmente podemos ir haciendo. Si hay un exceso de trabajo en el sector público, podemos hacerlo gradualmente conforme la gente se va pensionando y hacer movimientos horizontales en el sector público. Eso es posible y usted lo sabe. Yo creo que hay alternativas para poder mejorar la eficiencia del Estado, hacerlo más pequeño y que nos alcance lo que los costarricenses pagamos en impuestos, lo que las empresas pagan en impuestos para que alcance, y alcance para todos. Alcance para que la política social sea justa. Pero no podemos seguir poniendo todos los impuestos en planilla. Eso es irracional, es ilógico. Así no vamos a salir adelante nunca. Y usted puede duplicar el IVA y puede aumentar el impuesto sobre la renta que no vamos a salir. Esa es la realidad. Si no hacemos el Estado más eficiente y más pequeño, no vamos a salir. Bien. Reacciones. Yo sé que Albino Vargas ya quiere replicar. Arriba Ivín Hernández, del Ministerio de Trabajo. Tal vez un tema, otro tema, para no olvidarnos tanto de la conversación, vamos a ver, no me gustaría desaprovechar la oportunidad del espacio que nos dan para hablar de otros temas cuando probablemente mucha gente sin trabajo espera soluciones, espera una respuesta. Voy a decir otro tema de política importante que se está haciendo y que está relacionado con lo que están hablando. Este gobierno está haciendo un gran esfuerzo por reducir las tasas de interés. para dinamizar la economía, para que al empresario le salga más barato invertir. No es lo mismo generar proyectos de inversión pagando una tasa por un crédito del 12% que generar un proyecto de inversión pagando una tasa de la mitad o menos que eso. Por eso esta semana se aprobó la directriz presidencial para hacer la banca comercial estatal más eficiente. Y ligado a lo que hablan los compañeros, la misma Contralora está recomendando a la Asamblea Legislativa aprobar los eurobonos. Por el monto ellos no lo dicen, verdad, ella no asume si serán 2.500 o 6.000. La razón es muy sencilla, el gobierno costarricense está endeudado a más del 50%. La deuda la tiene y bueno, ya todo el mundo lo sabe que de repente no va a ser tan fácil reducirlo con el plan de impuestos que se aprobó. Entonces, si ya usted tiene una deuda, ¿qué es lo más inteligente? De refinanciarla en la moneda en que le salga más barato. Por eso es una decisión, digamos. Por eso están hablando los eurobonos. Sí, y eso le aseguro que va a contribuir al esfuerzo de reducir las tasas de interés en el mercado local y entonces Hacienda no va a tener que presionar tanto el mercado local, las tasas de interés van a bajar, va a haber más proyectos productivos financiables, eso va a mejorar el crecimiento económico y la generación de empleo. Bueno, y aquí hay una discusión también que se está dando, Grelvin Hernández del Ministerio de Trabajo, Alonso Elizondo de la Cámara de Comercio, Albino Vargas de la ANEP, en torno a lo que decía de la discusión es cómo abordar ese problema que hay tanto de los trabajadores en el sector público, Alonso Elizondo está hablando de reducir, de fusionar, de trasladar personas. Albino Vargas dice los empleados públicos también consumen y por eso se va a sentir ese impacto en la economía también. También se está discutiendo la necesidad de que no pueden con más impuestos, dice Alonso Elizondo de la Cámara de Comercio, y por otro lado habla también de la necesidad de la flexibilidad laboral. ¿Cómo lo ve don Albino Vargas? En primer lugar, yo creo que don Alonso es un empresario honesto que paga sus impuestos como la ley le ordena, y yo coincido con usted, no se ocupan más impuestos, pero hay que admitir que hay gran cantidad del empresariado de este país deshonesto. Ahí están las listas de amnistía tributaria, ahí están las listas de esos grandes consorcios que cínicamente declaran que no tienen ganancias o declaran pérdidas, y ahí están esas gigantescas corporaciones que todos los años hacen cualquier cantidad de maniobras sucias para eludir lo que tienen que pagar. Entonces, ahí hay una parte, una autocrítica que debe hacerse el sector empresarial, de que efectivamente la competencia del leal de los no pagadores de impuestos afecta a las empresas como las de don Alonso, que sí pagan impuestos. Entonces, eso no se puede eludir, eso no se puede eludir, y nos llama mucho la atención que don Carlos Alvarado vino a esta Asamblea Legislativa a dar su informe de gestión y habló de que había que aprobar los proyectos del informe de los Panama Papers. Vea qué interesante, vea qué interesante. Claro, porque los niveles de evasión de las grandes empresas es de ocho puntos del Producto Interno Bruto. Los trabajadores no evaden impuestos, los profesionales no evaden impuestos, y entonces ahí tenemos que entrarle duro a eso. El tema de la flexibilidad laboral que ustedes quieren, la jornada 4.3, que es modificar la histórica jornada de ocho horas, bueno, ahí revela que están interesados en incrementar más el nivel de explotación, diría yo, de la mano de obra, que en fomentar el desarrollo de nuevos emprendimientos empresariales en este país, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado y vamos a dar nuestra posición en este Parlamento de lo peligroso que es esa medida de flexibilidad laboral que no viene a resolver nada, es decir, que va a resolver una madre sola jefa de hogar, por ejemplo, ¿verdad? o jóvenes que salen rapidísimo de la jornada laboral diaria para coger la noche, para estudiar en universidades privadas. Hay que tener mucho cuidado con esas intenciones. Y lo tercero, es muy interesante lo que dijo el señor empresario, que hay mucho que hablar, claro que hay mucho que hablar en el tema fiscal del país, por supuesto que hay mucho que hablar, es decir, hacer una refinanciación de la deuda, pero es que ya estamos cerca de los 40 mil millones de dólares de deuda en este país. Estamos cerca de los 40 mil millones de dólares de deuda en este país y ¿a dónde vamos a ir a parar? Si no se habla de esto con seriedad. O vamos a seguir con eurobonos ahora y dentro de tres años que entregue este mandato, el que viene va a pedir otro paquete o más deuda, ¿verdad? Entonces, me parece que estamos en un círculo vicioso y no se quiere entrar a la solución de fondo de exactamente el modelo económico, que yo creo, sigo insistiendo, es un verdadero fracaso. Bueno, ya hay reacciones y tenemos que cerrar y hay comentarios de las personas que están siguiendo esta discusión. Don Alonso, su reacción de manera muy resumida de la Cámara de Comercio e igualmente la de Grevy Hernández. Alonso Elizondo. Gracias. Yo creo que hemos tocado varios puntos, pero quiero referirme nuevamente y volver al tema de informalidad y lo que le está costando al país esa informalidad. Y eso hablamos, y nuestro cálculo habla de que esa informalidad le cuesta al país cinco puntos del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué significa? Bueno, que es un porcentaje muy alto de impuestos que no se recaudan porque esa informalidad no paga impuestos. Esa informalidad no está en la caja del Seguro Social y posiblemente sí son usuarios de los servicios de la caja. ¿Verdad? Yo creo que ahí hay un trabajo que hacer en materia de informalidad. Formalicemos empresas. Y mientras el costo de formalizarse sea mayor que permanecer en la informalidad, qué difícil va a ser para las empresas que toman una decisión que yo creo, y no se malinterprete esto, es racional, porque los pesos no le alcanzan. ¿Verdad? Yo creo que si no hacemos algo para formalizar, para atraer y para que ser formal sea atractivo, poco vamos a lograr con la formalidad de las empresas y por ende relacionado con formalizar al 46.1% de la fuerza laboral del país que hoy tiene trabajo informalmente. Creo que es uno de los temas más importantes. Si hay otro montón de aristas que tienen que ver con reactivación económica, posiblemente no de corto plazo, que van a generar o pueden generar un mayor empleo en el país. Perfecto. Graivin Hernández, del Ministerio de Trabajo. Yo tal vez aprovecharía para, digamos, reiterar la coincidencia que tenemos en la necesidad de aumentar las capacidades de las personas que actualmente están desocupadas. Eso en el sentido de que es un llamado, en primer lugar, a las mismas personas a que aprovechen las oportunidades de los 35.000 empleos que decía el representante del sector patronal, que están ahí vacantes y que no se pueden llenar porque no se encuentran las personas con esas capacidades, que aprovechen los programas que se están ampliando, la oferta de programas que tiene el Ministerio de Trabajo y hacer una expectativa a los otros dos sectores. Es decir, no es una responsabilidad solo del gobierno. En otros países, una parte de los aportes a los, por ejemplo, a las organizaciones sindicales, se utiliza para formación y muchas veces los sindicatos en los países nórdicos, por ejemplo, son los más interesados en que sus agremiados aprovechen esas oportunidades de formación. Igual, en otros países se está discutiendo que el empresario que no invirtió, ¿verdad?, en la formación del talento de sus trabajadores, de alguna forma te hay que aportar en la formación ex post de esos trabajadores. Es decir, que es una tarea que tenemos como sociedad porque hoy en día, reitero, se está creando una nueva clase de personas que no son ni siquiera desempleados, se les llama desplazados. ¿Por qué? Porque la tecnología los desplazó, porque los que eran choferes, hay ciudades en el mundo como Xi'an en China que ya no ha hecho, ya los buses, el metro y el tren lo manejan las máquinas, ¿verdad? Hay oficios que, por lo que sea, ya no van a conseguir, digamos, una oportunidad. Empleo. Sí, y tal vez, finalmente, en otro momento, espero tengamos la oportunidad de hablar del Sistema Nacional de Empleo que se está creando para no olvidar una parte, que es el trabajo del Ministerio de Trabajo en la intermediación entre la oferta y la demanda, que es otro aspecto que se quiere fortalecer. Muchas gracias a Greivin Hernández del Ministerio de Trabajo, Albino Vargas, secretario de la ANEP. Básicamente, pues sí, hay enormes preocupaciones, ¿verdad? Y esto de la cuarta revolución industrial aterra, sinceramente, ¿verdad? Yo quiero aprovechar, en ANEP vamos a anunciar el fomento de un movimiento de juventud desempleada el próximo 15 de marzo lo hacemos público de manera tal de ofrecerle una alternativa de organización a todos los jóvenes. Perdón, 15 de mayo. Ofrecerle una alternativa de organización a todos los jóvenes desempleados que lo quieran para ver si se hacen más visibles ante la política pública o ante las necesidades del empresariado, de manera que hay una línea directa entre las necesidades de formación, las posibilidades de formación y esa juventud desempleada que anda dispersa, muchas veces aislada, y que tal vez conjuntada va a ser más visible, ¿verdad? Entonces, esos jóvenes desempleados que nos están escuchando y viendo en este momento, pues que se comuniquen con nosotros. Gracias, Albino Vargas, también secretario de la ANEP, y Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, por acompañarnos en este tema y ponerlo en perspectiva. Comentarios, los que tenemos son los siguientes. Vamos a ver. David Smith dice, comenta, la gente que trabaja en call center no se ubican fácilmente en otras industrias, casi que solo en otro call center. Alan Demo 107 nos dice, aquí a partir de los 40 años ya no son candidatos para puestos laborales y la mujer no es tan apetecible como los hombres por el machismo y desventaja que ha creado nuestra cultura. Igualmente, considero que la pensión mínima debe ajustarse al monto actual del salario mínimo. Pérez Efraín, nada de lo que nos propongan estos políticos es bueno. Y finalmente, Mario Piedra Montalbán dice, el sector privado no viviría sin el Estado y el sector público que a diario critican. En el gobierno y sus instituciones es donde colocan una gran parte de su producción y sus importaciones. Eso es, bueno, me falta otro comentario. Mauricio Castro dice, es cierto, hay empresarios que evaden impuestos, pero también hay empleados públicos que evaden su trabajo con huelgas de 90 días. Bien, y esos son los comentarios sobre este tema. Vamos a una pausa. Decíamos, le agradecemos a nuestros participantes. Hay más, bueno, hay más. Voy a leerlos muy rápidamente. Voy a leerlos muy rápidamente. Giesi González dice, buenos días, pero qué dice el de la Cámara de Comercio y el señor del Ministerio de Trabajo que en la zona norte, específicamente en Umpala, se despida a los trabajadores de la agroindustria de la piña y no les pagan los salarios por completo y mucho menos las liquidaciones. Y Ana Bejarano comenta muy cierto lo que dice Don Albino. Hay muchas grandes empresas evasoras como las piñeras que tras de que se les dio una amnistía tributaria, aún así siguen sin pagarle a los trabajadores. Es ridículo presionar más al pueblo, pero a los empresarios no. Y bueno, esos son los comentarios que tenemos esta mañana. Gracias por mantenerse con nosotros. Ya venimos con otro de los temas, pero nos vamos al ámbito de la salud, porque sí, en Costa Rica, vamos a ver, poner las cifras, se convirtió una epidemia. La obesidad es un país de personas gruesas, ¿verdad? Vamos a ver. Casi cuatro de cada diez niños están gorditos, dice la información, y seis de cada diez adultos mantienen un sobrepeso. Ese tema lo vamos a poner en perspectiva como algo de salud pública que está preocupando a los distintos sectores. Ya venimos. Yo he...